El caso de Edgar Jaime, Edgar trae una pregunta muy interesante, tiene que ver con los derechos de los copropietarios en los beneficios, ya no en las cargas de la comunidad, como la obligación de pagar condominios o de pagar y contribuir a todas las cargas de la comunidad, sino también aquellos beneficios que le pudieran corresponder a los copropietarios en proporción a su alícuota. Él nos dice que en su comunidad existen unos espacios arrendados y que ese ingreso, según su juicio, él considera que deben ser distribuidos también a los copropietarios en proporción a la alícuota que a cada uno de ellos les corresponde. Por ejemplo, tenemos un servicio de, tenemos instalado unas antenas de telefonía en la azotea que nos dan, no sé, 300 dólares mensuales. ¿Por qué no distribuir en el bolsillo de cada uno de esos propietarios el ingreso que le corresponde en torno a la alícuota, así como se les hacen los cargos? Bueno, en honor a la verdad, así lo dispone el artículo que habla de las alícuotas y señala expresamente que justamente los propietarios contribuyen a los gastos comunes de acuerdo a lo que establece el artículo 7, donde señala que a cada apartamento se le atribuye una alícuota, un porcentaje que tiene que ver con el valor total del inmueble y que está referido en centésimas. Esas son las alícuotas o porcentajes. Y que esa alícuota sirve del módulo para participar en las cargas y los beneficios con motivo de la comunidad. Entonces, de alguna manera su pregunta es cierta, o sea, su aseveración o su hipótesis es cierta. Debería ser destruido de la siguiente forma. Pero hay un pequeño detalle y es que los condominios no tienen fines de lucro. Los condominios, el objetivo de los condominios es poder mantener las cargas de la comunidad, poder mantener la infraestructura del edificio y además pagar los costos de esos servicios que se necesitan y que forman parte de la administración. Entonces, cuando nosotros tenemos arrendado un espacio que en principio nos saltamos por la prohibición expresa, que tiene el artículo 31 de arrendar espacios del inmueble que no deben hacerse, pero pueden existir otros ingresos que no justamente tengan que ver con apropiación autística, como es por ejemplo la utilización de estas antenas, que no sería un arrendamiento sin una gestión de uso. No hay un espacio donde nosotros le garantizamos el uso, goce y disfrute, sino que es otra figura diferente, ¿verdad? Y hay un ingreso, estos ingresos tienen que ser invertidos en el mantenimiento del condominio. Hay edificios, sobre todo en Caracas, cuyos constructores permitieron tener algunos espacios locales, oficinas o apartamentos cuyo ingreso iría en beneficio de las cargas de la comunidad. Bueno, en este caso justamente esta es la razón. No puede ser generar un ingreso para que vaya al bolsillo de la comunidad, sino que justamente ayude a bajar los costos de la comunidad. Esto de los espacios comunes, de los arrendamientos, está así como que sometido, ¿cierto? Hay que verlo con lupa, ¿no? Porque, vuelvo y le repito, hay una prohibición expresa de no hacerlo, sin embargo hay una necesidad cada día más creciente de aminorar los costos en vista de la situación tan apremiante que se está viviendo en Venezuela, inédita, que no fue prevista en la ley de propiedad horizontal en el año 58, y hay comunidades que lo están haciendo tal vez al margen de la ley, pero han tenido resultados positivos. Esto nos dice que tendríamos que pensar a futuro la posibilidad de hacer un cambio de la legislación para que esto pueda ser permitido, por supuesto bajo algunas regulaciones, y que exista la prohibición absoluta de venta, porque también esto, desde mi punto de vista, sería la única limitación que podrían establecer. Así que, bueno, tienes razón, como se dice en el argot, tienes razón pero vas preso. Es cierto que estos ingresos adicionales deberían estar o ser recibidos por los propietarios, pero el deber celer, lo más apropiado, es que sean invertidos en los actos de conservación y administración de los bienes comunes. ¿Para qué? Para minimizar el aporte que tienen que hacer los copropietarios.